Descubridoros sean todos ustedes, bienvenido a un nuevo capítulo de Luz cubriendo tesoros En esta ocasión encontramos una casona abandonada por acá Estamos por la quinta región, así que vamos a detectar Así que acompáñenme en esta nueva aventura ¡Comencemos! Permiso Miren que hicimos la primera señal, buena señal Salió monedita antigua Monedita de un peso Con el perfil de O'Higgins Ahí anda, anda con los niños acá De un peso del año 41 Partimos bien con una buena señal ¡Excelente! ¡Ah! Y mi chiqui, ahí está mi chiqui Ya, acá tenemos Otra buena señal Tengo mucha Entre la chiqui y los chiquillos Y ahí Ah, parece que eres... ¿A lo mismo? No Ah, este clavo ¿Qué pasó? No, no estoy recogiendo eso Gustavito Ya, acá me llévanme esto Mira que le hicimos este agujerito Estuvimos sacando Y encontré estas piezas Que son de una armónica Esas son las partes que vienen adentro de la armónica Aquí mucha gente ocupa este tipo de instrumento musical Está saliendo cosas interesantes Seguimos viendo alrededor de esta casona A no la activa La armónica es un instrumento De viento Que está Constada por partes de La cubierta La chapa El peine o el cuerpo Y la lengüeta Y esta última Es la que me encontré En esta fornada Ok Esta señora buena Número 70 Ahí está Uy, está bien apretada la tierra aquí Callate Ah, mira Y salió monedita Ay, perfil de la donceña La señorita Mira allá Uy, esta moneda es de Déjame ponerla bien Permítame, porque esta moneda Sí que tiene más de 100 años Por lo menos unos 120 años Déjame limpiarla bien Y se la muestro Mira que ahí hicimos La limpie lo que más pude Pero Aquí, aquí Ahí le estoy mostrando Cómo debería ser esta moneda En estos buenos momentos Preciosa moneda Más de 100 años aquí Excelente Excelente Ah, lo bueno El baño de Trek Jajaja 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 Ya queridísimo Mira, tengo una buena señal Una buena señal Aquí Y mira Otra monedita Otra monedita Antigua Del año 50 Otra monedita del año 50 Ok Ahí Ahí se está viendo Cómo sería esta moneda De cobre Excelente Monedita antigua Ok Seguimos acá La casa no antigua Miren Acá tengo otra señal Y ahí se el agujero Ahí está Ah, mira Este es una parte De los muebles Estos son de bronce Buena Buena pieza Buena pieza Allá acá Bonita Antigua De los muebles Antiguos Que usaban acá Excelente Seguimos En este lugar Que está abandonado Mira queridísimo Al parecer Tengo una moneda Aquí Estoy tratando de sacarla Para poder Ahí está Parece que es una moneda Que es livianita Es como de aluminio Es como una moneda Como que la plantaron Mira Voy a tratar de acercarla Lo voy a tratar de limpiar bien Y después vamos a ver Qué tal Qué tal Excel ¿Vale? Seguimos buscando por ahí Ahora ya tengo otra La señal Y vamos Vamos Pero ¿Qué es lo que? ¿Ahí? Oh Mira Catucho de escopeta Catucho de escopeta Excelente Buena Iago Sigo recorriendo Esta cazona antigua Y mira Acá tengo otra A ver Qué hay aquí Puede ser Esta gata ¿Vale? ¿Vale bien? Vamos A ver Con el ponte Confirmar Bien con el Detector No Era de esa gata ¿Viste? Uno Para eso Regresa ya Que no sea nadie Mi chiquita La zona No era nada Seguimos Ya mira Quierísimo Levanta acá Y sale esta cucharita 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 antigua De bronce Este tipo de cucharas Son las que ocupaban Antiguamente Miren Quedó La tierra Marcada Quedó El molde De la tierra Cucharita Antigua Sigo buscando Permiso Permiso Ay Ay y 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 No, 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 no. Ok mis queridísimos descubridores, también mira lo que me encontré también hurgando aquí en los sectores de esta casa son antiguas, me encontré cosas antiguas, ollas, lavatorio, una cazolera, una olla grande, una jarra, esto es como para la leche, cosas bien interesantes antiguas que la gente ocupaba hace un buen tiempo atrás. cosas en losadas. Bueno, estas son las cositas que voy a mantener acá igual porque son de la casa, con el respeto de la casa le pedí permiso a los ancestros para entrar a detectar algo que vivimos por dentro, no se puede meter mucho porque si se da a entender estos techos están muy indebles en cualquier momento, Chile es un país muy sísmico así que puede haber un temblor en cualquier momento acá y mejor es que no los pille acá adentro. Ya, hacemos el recuento de la jornada, harta basurita, harta basurita histórica, esto es de una pieza de un mueble, casquillo de escopeta de cacería, parte de una armónica, parte de una armónica, esto debe ser de la lengüeta de los caballos que se ponían para trabajar o alguna parte de las monturas o del traje de la gente de acá, cuchara cuchara antigua de bronce y aquí lo vamos con las moneditas, esta no sé si es moneda, debe ser algún tipo de moneda de cóndor, de 10 cóndor, algo así del año 70, 60 por el material que es de aluminio, moneditas de un peso del año 53 y del año 44 44 y esta monedita antigua que es de hace más de 100 años, no la he podido distinguir bien pero aquí se las muestro ya limpiecita y a la vez también le muestro cómo debería ser en sus años mozos esta moneda. Así que gracias al equipo Multicruiser de la marca Notka Macro, hoy día tuvimos una jornada bien buena con hallazgos bien bonitos de la historia de Chile y estos lugares que dan la oportunidad de rescatar un poquito del pasado de los ancestros de nosotros. Oka, yo los invito cordialmente para seguirme en redes sociales, compartir los videos, hacer comentarios, preguntas que tengan, ningún problema en responder, así que hasta la próxima junto con la chiqui y los niños que están por allá jugando, seguimos recorriendo estos lugares, hasta la próxima, chau chau.